Y hoy aquí estamos, el Ministerio de Liberal Popular para la Mujer, la Igualdad y Género, junto con todos sus entes de acudito y con el gran plan Parto Humanizado, como parte de las políticas públicas diseñadas por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, uno de los planes más amorosos que lleva acompañamiento, seguimiento a nuestras mujeres más vulnerables en el territorio, nuestras mujeres embarazadas, nuestras mujeres en los periodos de la clase. Desde el día de hoy, y siendo presente en este sexto aniversario del carnet de la patria, del sistema patria y de todos los buenos y beneficios que te trae corazón, de los más vulnerables víctimas, de los más vulnerables víctimas, de los más vulnerables víctimas, pero con mucha conciencia patria, con mucha conciencia de género y con mucha conciencia política, haciendo patria para nuestras mismas mujeres. Y desde aquí, le damos un fuerte abrazo al sistema de misiones, grandes misiones, y le decimos feliz cumpleaños a este sistema patria. ¡Que viva la patria y que viva el carnet de la patria! ¡Feliz cumpleaños!